Bueno, desde aquí, desde la coordinación sindical de Caracas de Un Nuevo Tiempo, queremos denunciar la gran burla y el engaño que le tienen a los pensionados. Es falso que a ellos se les esté pagando por mes adelantado. Un ejemplo es que si usted se inscribe con sus datos en el mes de noviembre y la pensión le sale en diciembre, usted está cobrando enero. ¿Dónde está noviembre y dónde está diciembre? Esa es una deuda grande que tiene el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con todos y cada uno de los pensionados. En el caso del predicomiso, esos son intereses de prestaciones sociales que la institución en este momento no la está cancelando porque está pagando las prestaciones sociales en dos y en tres partes. Y eso viole el artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece que las prestaciones sociales se deben de cancelar de una vez. Y si se atrasan unos meses, tienen que pagar el interés de demora.